No solo en Ucrania está haciendo estragos la aviación rusa, sino que también, por ejemplo, ha incursionado en territorio sirio, a pesar de que tiene una muy buena relación con el presidente de ese país, pero en este caso para bombardear posiciones terroristas. Y en este particular, tres combatientes islamistas, al menos, murieron. Otras 12 personas resultaron heridas por una serie de bombardeos rusos contra la provincia de Idlib, esto es en el noroeste de Siria. En el segundo ataque de este tipo, en poco más de 24 horas. Esto, reitero, está de alguna manera avalado por el gobierno sirio y es contra las milicias islamistas que se han apoderado de ese lugar, o al menos pretenden hacer una base muy fuerte en ese lugar de Siria. Gracias por ver el video.